¿Qué es la conductividad? Yo tengo el revento a un conductismo. Con la conductividad algo a lo que le envíen a los materiales y a la capacidad que tiene de transferir el calor. Hay materiales que son conductores, el calor, y otros que no lo conducen y por tanto aislan del calor. Siempre lo van a conducir. Hay materiales que les cuesta mucho conducir, pero no les gusta el calor. Y lo mantienen fuera. Los conductores. Los metales. Calienta tu un hierro y a ver a lo pronto me llega la punta. Aislante del calor. La madera. Ocho. Ocho. Y diez. Y el racismo. Y dos. Bien. Entonces estos tienen una alta conductividad. Y estos tienen una baja conductividad. que es una baja conductividad. Si tu afectas una fuente de calor. A una barra de hierro. Y si tu afectas una fuente de calor. Ojo. De calor. No es fuego. No es fuego. A una barra de madera. Lo que le pasa a la barra de madera es que se vas a buscar. Y te va a quedar esto negro. Pero tu aquí no vas a sentir calor. ¿Vale? Ahora si le metes fuego. A la barra de madera es que te va a quemar. ¿Puedes decir un buen conductor del calor? No. Es un buen conductor. Ahora. Que se quema. El hierro no se quema. ¿Vale? Pero eso es bien. El calor pasa muy rápido con esto. Y te llega la punta. De modo que tu tocas esto. Y esta caliente. Y tomas esto. ¿Vale? De modo que tu 1971 festivales nos gusta un 정도iaciute. No se forja de calor. Dulce 2018. El calor. El calor. Que sea. Que sea. El calor.